en este vídeo tutorial vamos a aprender a utilizar operaciones aritméticas en javascript con esto operaciones aritméticas me refiero a sumar restar dividir multiplicar es algo bastante simple así que vamos rápido a eso sin complicarnos tanto dentro de visual studio code vamos a crear un nuevo archivo lo vamos a guardar y le voy a poner aquí en el escritorio con el nombre operaciones aritméticas punto html ahora si aquí escribo html se me autocompleta aquí con el 2.5 y cuando clic me genera todo este código entonces aquí tengo un código básico de html voy a guardar operaciones aritméticas y dentro del body voy a escribir script y aquí dentro vamos a poner todo nuestro código javascript así bien simple sin tantas complicaciones bueno en el vídeo anterior ya vimos cómo crear variables simplemente ponemos bar y el nombre de la variable en donde queremos almacenar un valor voy a poner número igual a 100 y aquí si hago un alert de número guardo y lo pruebo vemos ahí la alerta con el número 100 bien simple ahora ahora el asunto es si queremos realizar sumas y restas bueno una forma es poner número igual y aquí si asignamos por ejemplo 10 lo que vamos a estar haciendo es poner el valor 10 a número pero si a número le quisiéramos sumar 10 podemos poner número más 10 y entonces de esta forma número vale 100 bien simple ¿no? ahora a ese número le sumo 10 110 todo ese valor se va a guardar dentro de la variable aquí en número ahora si pruebo esto ahí tenemos 110 súper simple si quisiéramos restar le ponemos menos 5 sin ningún problema y ahí nos da 105 si quisiéramos multiplicar se utiliza el asterisco el asterisco vendría a ser la multiplicación entonces si aquí pongo 2 aquí hay que estar atentos a matemática básica del colegio que cuando uno hace una multiplicación hay que separar los términos por sumas y restas entonces la multiplicación me la va a hacer aquí en 5 por 2 si quisiera que a número más 10 menos 5 me haga una multiplicación de todo ese conjunto debería ponerlo entre paréntesis entonces ahora de esta forma aquí me hace la suma de 10 la resta de 5 y al resultado de todo esto lo multiplica por 2 simple ¿no? simple ¿no? sería 105 por 2 a ver 210 creo ¿no? 210 210 perfecto así que me da 55 así que es muy simple hasta ahora tenemos suma resta multiplicación y si quisiéramos dividir se utiliza la barra se utiliza la barra ponemos barra dividido 4 entonces a todo esto lo va a dividir por 4 a ver si me sale 210 dividido 4 creo que me da 55 no, no sé, a ver ah no, 52,5 bueno, pero ahí ya tenemos contemplada la división si quisiéramos usar números con coma recordemos que el lenguaje de programación está en inglés así que la coma no se utiliza para los decimales sino que se tiene que utilizar el punto entonces si pongo punto 1, 2 ahí me lo va a dividir por 4,12 muy simple bueno y me da ahí un número totalmente con un montón de decimales entonces de esta forma vamos haciendo operaciones así como yo hice esta suma lo podría ir haciendo dentro de varias líneas bueno, ya conociendo estas cuatro operaciones básicas vamos a hacer un pequeño ejercicio si nosotros quisiéramos escribir un comentario algo de referencia para guiarnos nosotros dentro del código tenemos que poner doble barra y este código va a ser ignorado entonces aquí podemos escribir cualquier cosa que solamente lo vamos a leer nosotros entonces voy a poner la siguiente fórmula esta fórmula te sirve para calcular el índice de masa corporal que es peso en kilogramos dividido por estatura entonces vamos a hacer lo siguiente al usuario le vamos a pedir que nos indique cuál es su estatura entonces pongo var estatura igual a prompt como vimos en la clase anterior para poder pedir que escriba un dato y lo guardamos en la variable y aquí le voy a poner un mensaje ingrese su estatura en metros así como tenemos la estatura ahora necesitamos el peso ingrese su peso en kilogramos perfecto entonces aquí tenemos los dos datos y ponemos el resultado va a ser como dice la fórmula el peso dividido la estatura entonces ponemos peso dividido estatura y ese va a ser el índice de masa corporal si yo pongo aquí una alerta voy a poner su índice de masa corporal es y el resultado voy a borrar todo esto de aquí abajo guardamos y probamos bueno yo mido un metro ochenta y tres lo voy a poner aquí con punto porque recordemos que es en inglés y no utilice la coma y peso más o menos setenta y cuatro kilos aceptar y ahí está su índice de masa corporal es 40.43 y aquí si quisiéramos nos podríamos podríamos agregar alguna condición de que nos indique si estamos en obesidad o no pero ya con estas operaciones aritméticas básicas ya podemos hacer bastantes cosas hay más todavía hay varias formas de escribir estas operaciones por ejemplo si tengo vamos a ponerle de nombre un contador que arranca en 0 y en la próxima línea le quiero sumar 1 lo puedo escribir así como vimos anteriormente entonces aquí contador vale 0 le sumo 1 me va a dar 1 y lo guardo aquí si yo copio esto varias veces va a ir en aumento por cada línea aquí va a tener el valor 1 le sumo otro y queda 2 a 2 le sumo otro y queda 3 y se lo asigno otra forma de hacer esto es la siguiente poner contador más más y ya con eso le digo que aumente un valor y así como tenemos el más más también tenemos el contador menos menos y de esa forma le digo que disminuya un valor porque se escribe de esta forma y porque hacer que una variable suba un valor es algo muy común en la programación se escribe mucho entonces decidieron hacerlo de una forma más simple para no perder tanto tiempo escribiendo escribiéndolo de esta forma si yo quisiera que esta variable contador aumente 10 valores que sume 10 lo puedo hacer como vimos en el principio contador igual a contador más 10 no es cierto? o lo puedo hacer de esta otra forma contador más igual 10 y de esa forma ya sabe que le tiene que sumar 10 si quisiera que le reste 10 se pone contador menos igual 10 si quisiera que lo multiplique por 2 contador asterisco igual 2 y si quisiera que me lo pueda dividir por 2 se pone contador dividido igual 2 esta es otra forma de escribirlo cualquiera de estas operaciones la podría haber hecho de esta forma lo pongo aquí al lado contador menos 10 contador por 2 y contador dividido 2 son dos formas diferentes de escribirlo hay algunas operaciones aritméticas más pero ya la vamos a ir viendo más en los próximos videos por ahora solo quiero que se queden con esto que es lo básico y lo principal y ya vamos a ir agregando más detallitos así que hasta aquí este video que nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Gracias.